Hola, hola, hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a esta presentación el día de hoy. Bueno, son las 6.02. Mientras vamos esperando que entren otras personas, entren más personas, quiero que por favor las personas que están conectadas me puedan indicar si me escuchan bien, si me ven bien, todo perfecto para pues yo también. Saber que no estoy hablando aquí solita. Entonces, porfa, ¿me escriben sí? ¿Todo bien? Ok. Ramiro, muchas gracias por contestar. Listo. Bueno, ahí ya me van llegando. Arturo, Omar, Alejandra. Bueno, muchas gracias primero que nada. Bueno, ya sabiendo que me escuchan y que me pueden ver todos. ¿Se escucha nítido? Perfecto. Me parece muy bien. Eso es lo más importante. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todos. Como les digo, pues, muchas gracias de verdad por estar acá conectados, por sacar este tiempo para hacer esta presentación, pues, de los productos que yo lidero y pues para que, digamos, conozcan un poco más de mí, los que de pronto no me conocen o de pronto están nuevos en un merco y quieren empezar. Entonces, la idea el día de hoy es como mostrarles estos dos productos y comentarles cómo o qué hago yo, pues, como tal con la comunidad y como, pues, mi experiencia también en todo este proceso. Entonces, para no tenemos una hora. Entonces, la idea, ¿cuál es? Yo voy ahorita a hacer una presentación, ¿cierto? Voy a hablar de los productos, voy a hablar un poco inicialmente, pues, presentarme, hablo de los productos y al final, pues, cierro la presentación. Y si tienen dudas, yo aquí estoy leyendo, pues, como tal, los comentarios para irlos como, pues, respondiendo. ¿Listo? Entonces, voy a empezar con la presentación. Listo. Igualmente, este video queda, pues, grabado para que si tienen dudas, preguntas, pues, lo puedan volver a repetir o igual yo les voy a dejar al final el contacto en la presentación para que lo puedan, pues, lo puedan revisar y, pues, me puedan escribir también al interno. Listo. ¿Listo? A mi celular y con mucho gusto las dudas, preguntas, inquietudes, las solucionamos. Entonces, vamos aquí a compartir. Ustedes me dicen, por favor, sí, ven mi pantalla. Si ven mi pantalla. Listo. Entonces, bueno, ahí ya veo que se está presentando, se está dando la presentación. Entonces, bueno, arrancamos. Como les decía, sí la están viendo, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos a iniciar con algo que quiero, digamos, mostrarles, decirles inicialmente para mí qué es el dropshipping. Porque eso para mí es fundamental. Digamos, cuando yo arranqué todo este proceso de aprendizaje, conocimiento, bueno, yo arranqué, no sé, creo que como muchos de ustedes, porque cuando yo hablo con las tiendas me doy cuenta que todos arrancamos muy, muy parecido, ¿sí? Entonces, cuando yo arranqué este proceso, pues arranqué porque en su momento, eso fue en el 2020, pasó todo lo de la pandemia y entonces, pues me quedé sin trabajo y empecé a conocer otras cosas, pues porque tocaba, digamos, uno dice, bueno, ¿y qué me pongo a hacer? En ese, ¿qué me pongo a hacer? Me llegó esta bella oportunidad a mi vida. La verdad, no sabía qué era, nunca la había escuchado, no sabía nada, absolutamente nada. En su momento, cuando, pues, empecé a buscar, a conocer, que adicionalmente, pues, obviamente yo pagué un curso para todo este tema, yo inicialmente lo que pensé era que era fácil. O sea, dije, ah, ok, esto es fácil. Esto va a ser, mejor dicho, facturar y ya, ¿cierto? Eso fue una de las cosas que yo pensé cuando arranqué. También en su momento llegué a pensar, ah, ok, no está complicado, es montar una campaña y ya, y tengo los resultados. En su momento, y la vida te enseña eso, que finalmente no hay resultados inmediatos, o sea, los resultados o las cosas exitosas, finalmente no es de resultados inmediatos. Yo conozco personas, es más, Andrés, ustedes lo conocen, o el fundador de Unmerco, es una persona que, o sea, en su vida no fue que él dijo, ay, me aparece Unmerco y ya, y se fundó y creció, y es como ahora, ¿no? Cada uno y cada uno de nosotros para llegar a donde estamos, ha tenido que pasar un proceso, un proceso que no ha sido fácil, que no ha sido de resultados inmediatos, que sí nos ha dado una oportunidad, porque al final yo encontré en el dropshipping eso, una oportunidad, una oportunidad, ¿de qué? De estar con mi familia, de estar con mi hija, y obviamente, pues, de generar ingresos, ¿cierto? Porque al final, creo que los que hacemos dropshipping es porque, pues, al final, pues, es nuestro negocio, nuestra empresa, donde queremos crecer y donde queremos, digamos, generar recursos para poder estar presente, presente, en este caso, con mi hija, con mi familia, en mi casa, y no, pues, digámoslo así, estar todo el día, desde las 7 hasta las, no sé, 5 o 6 de la tarde, trabajando. Entonces, creo que muchas, muchas de nosotros estamos en el dropshipping por eso, porque vemos en él la oportunidad, pero, pues, es algo que no es, que no es fácil, y que no es de resultados inmediatos, ¿listo? Eso lo he aprendido en este transcurso de casi dos años y medio que llevo. Entonces, me presento. Mi nombre es Juliana Pérez Villa. Desde que conocí el e-commerce en mi vida, he tenido un cambio de 180 grados. Soy ingeniera de alimentos de profesión, soy de la ciudad de Medellín. Hace ya 10 años estoy viviendo en Bogotá. Y, pues, en estos dos años y medio, que como lo hice ahí, por causalidades, porque no son casualidades, son causalidades. Entonces, una pregunta es, ¿ustedes están viendo mi presentación? Es que me dicen que no se ve la pantalla completa. Completa. Espérenme un segundito, porque, espérame porque me están diciendo que se ve como cortada. Espérenme un segundo. No sé por qué se ve cortada. Bueno, parece extendido. Ok. Se ve muy borroso. Espérenme otra vez. Les vuelvo a compartir. Y me dicen si ya se ve bien. Espérenme, espérenme. Compartir. Presentar. Pantalla completa. Me dicen si ya se ve completa la pantalla, porfa. La pantalla completa ya se ve. Listo. Ahora sí. Ay, bueno. Ahora sí se ve completa y ahora sí se puede ver perfectamente. Ah, bueno. Bueno, eso les cuento. Es que, bueno, es la primera vez que estamos, bueno, que yo estoy utilizando la pantalla. Y como todo, vean, no es fácil. Entonces, bueno. Pero, pero, bueno, o sea, es, todo esto son los retos que pasan. Y bueno. Entonces, como no vieron nadie ahorita, entonces, yo les estaba mostrando esta parte, ¿cierto? Que era fácil, de resultados inmediatos. Entonces, al final, pues, me di cuenta que ninguna, ni la primera, ni la segunda, pero sí era una oportunidad y que podía compartir con mi familia, ¿cierto? Estábamos ya en esta parte donde les estaba también comentando, yo soy ingeniera de alimentos, pero al final, yo creo que la vida y todo es un, es un tema, como les decía, no de casualidades, sino de causalidades. Todo es una causa. Creo que a veces, cuando a nosotros nos pasan cosas, con este tema, por ejemplo, de la pandemia, pues muchas personas como, como que fue, pucha, ¿por qué pasó todo esto? Pero al final, la vida siempre nos da esas causas o esas causalidades por algo. Y la idea es tomar esa causalidad y volverla a favor de ti. Eso fue lo que me pasó a mí en este momento cuando conocí a Alicomer y lo que ha pasado en estos dos años, dos años y medio, pues, que llevo, pues, como en este transcurso del tiempo. Bueno, soy feliz, sí, soy feliz, la verdad, soy feliz con lo que hago, con lo, liderando los productos, con mis productos, con todo, con mi tienda, vendiendo. Obviamente hay días que uno se siente bajoneado, bueno, lo que sea, pero al final soy feliz, sí, soy feliz, me apasiona. ¿Por qué? Porque, como les decía, es una oportunidad de estar con mi familia y al final de todo, si ustedes se dan cuenta, el e-commerce no tiene un techo. Cuando tú trabajas para una empresa, para alguien, pues al final tú tienes un techo. Puede que tú te ganes 50 millones de pesos al mes, pero ese es tu techo. Con el e-commerce no. Con el e-commerce hay tiendas que pueden facturar 2, 3, 10, 20, 50, 200, 300 millones de pesos al mes y nunca va a haber un techo. Entonces, eso es lo que a mí también me encanta de este mercado, que no hay un techo. El techo, pues, lo pone uno, pero como tal, no hay un techo. Soy líder de un merco, de los productos de la loción termoactiva, que es lo que vamos a hablar ahorita, por más de un año y medio, que lleva el producto, es que yo soy líder del producto. Y también de las Gumi Sleep, que también vamos a hablar de ellas ahorita. Y adicionalmente, pues, manejo la bodega Unmerco Bogotá. Esa es una foto que la quise poner, porque allá al fondo hay una frase que me encanta, no sé si conozcan a Margarita. Pero cuando yo la escuché, me identifiqué completamente con ella y ella dijo una frase, si yo pude, tú puedes. O sea, si ustedes tienen una persona referente, cualquier persona que ustedes tengan referente, ustedes la miran y dicen, pues, pucha, si esa persona pudo, ¿por qué yo no? Si ella pudo, yo puedo. Cuando yo entré a este mercado, en su momento, en los cursos que pagué, conocí a Heather, no sé si ustedes las conocen, las han escuchado. Yo conocí a Heather. Y cuando yo la vi, yo dije, pues, pucha, si Heather pudo, ¿por qué yo no? Entonces, aquí les dejo este mensaje que me gusta mucho y creo que es algo que cada vez que yo veo a alguien, digo, si este pudo, yo también. Y hasta más. Entonces, bueno, esa era como mi presentación de quién era yo para los que no me conocían. También tengo un equipo, se llama Atenea. Ahí, pues, digamos, que es un equipo donde están todas las personas, pues, que están vendiendo los productos que yo diero. Y ahí, pues, en ese equipo, yo les voy pasando si tenemos reuniones, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, por ese medio nos comunicamos, pues, como constantemente. Listo. Vamos a hablar, a entrar ya en materia como tal y vamos a comenzar con la loción termoactiva. La loción termoactiva es un producto que es, a mí me encanta. Digamos que cuando yo comencé el dropshipping, hay algo que entendí y es que tú necesitas un producto que sea efectivo. O sea, que la gente lo use y diga, uf, wepucha, esto sirve. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un producto así, uno como tienda, ¿qué va a garantizar? Que va a tener recompra y recompra y recompra. Cosa que también fui aprendiendo con el tiempo. Cuando nosotros, porque, bueno, digamos acá, uno puede encontrar muchas modalidades. Hay tiendas que se, digamos, venden productos chinos, por poner un ejemplo. Listo, sacaron el producto de temporada, vendieron bien, pero toca como volver a arrancar, volver a, a volver a hacer como todo de nuevo para cambiar de producto, ¿cierto? Con la loción termoactiva, no. La loción termoactiva es un producto que desde que la persona lo usa, en tres, dependiendo pues del dolor y la condición, en tres, cinco minutos tú sientes el alivio del dolor. Porque el producto es para dolores articulares, musculares, digamos, referenciados a qué, a cansancio, a estrés, a desgastes musculares, a personas que realizan ejercicio y terminan cansadas y les duelen los músculos. Entonces, este producto es para ese tipo de dolores. Entonces, yo, por ejemplo, cuando empecé a ser líder del producto, a vender el producto, pues yo lo primero que hago es usar el producto. Siempre también les doy la recomendación en las tiendas. Cuando ustedes vendan un producto, úsenlo, o sea, utilícenlo. Porque al final ustedes van a ser las personas que van a dar testimonio del producto. Desde que yo lo conocí, desde que Andrés lo sacó, que yo lo probé, dije, wow, o sea, qué producto tan, tan chévere. O sea, es inmediato. Es más, las personas que uno, digamos, clientes acá de tiendas que venden el producto de la loción termoactiva en Bogotá, que los mensajeros llevan el producto a las casas y a entregarlo, hay señores porque es un producto que en la experiencia que yo tengo se compra más en personas adultas. Entonces, son personas que cuando el mensajero llega son como que, ay, muchas gracias, mire, dígale a la persona que creó ese producto que es maravilloso, que es lo único que me ha quitado el dolor. Y eso, la verdad, digamos que es gratificante. Cuando tú dices, güemare, la persona le sirve, la persona le está funcionando por eso, y creo que por esa razón es uno de los productos, si no es el número uno, más vendido en un merco hasta la fecha, llevando ya casi un año y medio en el mercado, pues, a la venta, ¿cierto? Porque cuando un producto no es bueno, puede, digamos que venderse y un momento a otro se apaga. ¿Por qué? Porque la gente no lo vuelve a comprar. Pero la loción termoactiva hasta el momento siempre hay muy buena recompra. Hay tiendas que desde que empezó el producto a vender, pues, se sacó al mercado, todavía lo siguen vendiendo. Entonces, es para mí, por eso comencé con él, lo amo, lo adoro, es mi producto favorito. Entonces, bueno, continuando con la loción termoactiva, está la presentación, viene por 120 mililitros, tiene registro en BIMA. Hay algo muy importante en cuanto a productos en dropshipping. Para mí y para lo que en todo este paso que llevo en estos dos años y medio, hay algo muy importante y es que cuando uno vende un producto en dropshipping, tiene que solucionar un problema cotidiano. O sea, algo que tú le puedas llegar a mucha gente. Cuando tú le llegas a mucha gente, es muy fácil venderlo. Porque digamos que hay productos que son un nicho posiblemente cerrado, que se puede vender, sí, pero el alcance puede ser muy pequeño. Adicionalmente, el margen de ganancia, ¿cierto? En nuestros productos y en este específicamente, digamos, es amplio. Ahorita se los voy a mostrar en un cuadrito que hice a él más adelante. Y, ¿por qué? Porque, pues, al final, cuando tú vendes un producto en dropshipping, tú tienes que sacar varias cosas, ¿cierto? Entonces, el transporte, porque al final tú le vendes al cliente, tú le dices envío gratis, pero, pues, al final uno asume el envío. Y adicional a ese costo, pues, tienes que sacarle el costo de la compra. O sea, el costo que te costó, o sea, lo que le pagaste a Facebook para adquirir ese cliente, ¿cierto? Entonces, digamos que si tienes esos costos que tienes que sumarle, pues, no puedes vender un producto que tenga un margen de ganancia muy pequeño, pues, porque al final, entonces, pues, vas a estar trabajando para nada. Porque, imagínate tú, desgastar tiempo, dinero y que tu rentabilidad sea muy bajita, pues, creo que no estamos en esto, pues, para tener poquita ganancia, pues, para la tienda. Entonces, el margen de ganancia de la loción interruptiva, ya lo vamos a ver, es bastante importante en el que uno le da un buen, digamos, tiene un buen margen para, digamos, la adquisición del cliente. Tiene una audiencia amplia, porque, como les decía, si bien, digamos, en la parte de lo que es la experiencia, pues, las personas adultas son las que más compran este producto. Digamos que hay alguien que pueda decir, no, mira, pero yo lo quiero meter, por ejemplo, por el área de deportes. Lo puedes hacer. También por el área, por ejemplo, de lo que sufre, creo que la mayoría de personas actuales, y es el tema del estrés, el cansancio, pues, por el trabajo, porque estamos constantemente, hasta nosotros mismos, todo el día en el computador, sentados, y eso nos genera, pues, cansancio en esta parte de los hombros. Entonces, digamos que tiene una audiencia muy amplia, muy general, en la cual, pues, digamos que no es un nicho muy segmentado, y eso nos puede abrir como una amplia gama de personas a las que le podemos llegar, por tanto, el costo lo podemos sacar bastante económico. El costo, pues, de adquisición de cliente. Y lo más importante es que solo lo manejamos en la comunidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo vas a encontrar en la droguería, en la papelería, en el éxito, bueno, no sé, en cualquier lugar, no, no lo vas a encontrar. Hay alguien que me preguntaba, esta tarde, Ben, es que puedo bajar el costo a, no sé, a 70 mil. No. Bueno, nosotros, y eso es algo que nosotros como bodegas un merco, porque creo que las 40 bodegas actuales que hay en un merco, un motico, somos tienda, y sabemos la importancia de mantener un precio fijo. Es decir, cuando yo digo precio sugerido, ese es el precio sugerido. O sea, yo no lo puedo vender por menos. Sí, hay una tienda que está vendiendo por menos. Es decir, no sé, salió una guía por 69 mil pesos. Esa bodega no despacha ese producto. ¿Por qué? Porque, como yo le decía a la tienda, ¿qué pasa? Que hay tiendas que están pautando con el valor sugerido. Y si tú lo vendes por menos, entonces ese cliente le va a decir, ah, no, yo no te compro a ti porque el producto está más económico en otro lado. Y pues uno como cliente, ¿qué va a hacer? Pues buscar economía. Entonces, por eso nosotros regulamos tanto el precio para que las personas que están pautando ese producto no pierdan ventas porque hay otras que lo están vendiendo menos. Si el pedido se monta por un valor menor, simplemente el producto no se despacha. Que la única forma en que el producto salga por menos valor es porque la persona ya es por un tema de recompra. Y ustedes saben que un merco, desde siempre, ¿qué ha pasado? Que si una persona te vuelve a comprar, te vuelve a hacer una compra, tú sí le puedes dar, por decirlo así, un descuento que son 10 mil pesos que es por volverte a comprar. Al final, tú pagaste solamente una vez por ese cliente y no estás volviendo a pagar. Por ende, digamos, como es una recompra, para ti el cliente ya lo pagaste, entonces le puedes hacer ese descuento, pero solamente en ese único caso. De resto, no, no se puede vender pues por menos valor. Acá ya les muestro los costos del producto. Yo saqué como los más importantes, digámoslo así, lo que más se vende. Obviamente acá pueden haber muchas combinaciones de, por ejemplo, dos unidades, de cuatro unidades, de, por ejemplo, la alusión termoactiva con el colágeno porque es una combinación que se usa mucho, o la alusión termoactiva con las gomitas que también se usa mucho. Entonces, acá simplemente les muestro como las más relevantes y para que miren el tema de lo que hablamos ahorita, la rentabilidad. En este momento, una unidad de alusión termoactiva está en 24 mil 400, colocando un envío de 15 mil, pues digámoslo así, como un promedio, porque si bien, obviamente, por ejemplo, si uno lo manda por transportadora, pues es un poquito más costoso, pero si lo mandas por motico va a ser mucho más económico que 15 mil. Entonces, ya uno ahí haciendo un promedio, yo siempre coloco 15 mil en envío. Si la venta al cliente es de 73 mil 500, entonces la rentabilidad para una unidad es de 34 mil 100 pesos. A este valor, a este valor, lo que obviamente falta quitarle a los 34 mil 100, pues es el costo de cliente. Hay alguna pregunta que me estaban haciendo acá, que obviamente yo dije que iba a responder al final, pero pues ya que estamos acá y la vi, que cuánto es la adquisición promedio de un cliente de la alusión termoactiva. Puede variar entre los 8 mil, 12 mil pesos. Hay personas o hay tiendas que lo sacan más económico o más costoso. Eso es que va a depender de lo, digamos, optimizada que tenga su campaña. Llámese mensajes, llámese conversiones. Pero, digamos que la adquisición de este producto no es tan costosa como, digamos, con relación a otros productos. O en este caso, digamos, si nos vamos también en el caso de las Gumi Slip, que ahorita hablamos de ellas, que es un poquito más alta. Pero, digamos que la alusión termoactiva, por lo que es un producto, que ya es, digamoslo así, está posicionado, que las personas lo conocen, saben que funciona, saben que al aplicárselo van a sentir ese alivio, que es lo que tú estás pagando. Entonces, ya es un cliente que es fácil y que el voz a voz, porque al final siento que este producto pasó con este producto, el voz a voz. Entonces, yo te lo, tú lo compras, yo se lo recomiendo a mi mamá, a mi abuelito, a mi tío, porque así ha pasado. Que, digamos, lo contactan a uno, ay, mira, es que mi mamá compra el producto, súper bueno, entonces yo lo quiero comprar. Entonces, eso hace también que ese costo por, por adquisición de cliente, pues sea más económico. Acá también, entonces, hice la promoción, el pague de dosis, lleve tres, que obviamente, pues al venderle tres productos, vas a tener mayor rentabilidad. Haciendo el mismo ejercicio, la rentabilidad con tres lesiones termoactivas, pues son de 58,800. Pregunta que me hacen regularmente algunas tiendas. Juliana, una pregunta, si yo, si yo vendo, o sea, si yo como tienda compro tres lociones termoactivas, ¿me van a valer a lo mismo 24,400 o eso tiene algún descuento? No. El valor de la loción termoactiva siempre va a costar 24,400. No va a tener un cambio o una variación para la tienda. Siempre va a costar lo mismo. Al igual, como se pueden dar cuenta, pues la rentabilidad es de 58,800. ¿Cierto? Bueno, hasta acá. ¿Todo bien? ¿Me escucharon bien? ¿La presentación bien? ¿Cómo van todos? ¿Súper bien? ¿Más o menos regular? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan bien o no me escuchan bien? ¿Sí, sí? No, no. ¿Sí? Es que no veo. ¿Me escriben sí, porfa? Como para no sentirme tan sola por aquí. Bueno, no, 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 no. ¿Sí? Bueno. Excelente. Muchas gracias. Listo. Entonces, ahorita vamos a continuar con el siguiente producto, que también es uno de los productos que, cuando a mí me lo, cuando, digamos, este producto es una evolución, este producto es una evolución de un producto con el que yo, digámoslo así, inicié, inicié como líder, que fue la, la, ahí se me fue, las gotas duerme bien. Este producto, cuando a mí me lo presentaron las gotas, a mí me, o sea, inmediatamente, sin saber qué eran, qué contenían, qué eran, me gustaron mucho, me gustó mucho. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando ese producto salió, no había nada, digamos, o yo no había visto un producto como esos, en nuestro ecosistema, pues, de 3D, ni nada, no lo había visto. Entonces, dije, guau, o sea, bacano. Y empezamos con el producto de la, de las gotas. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasó? Las gotas, las duerme bien, no tenían registro en Vima, ¿cierto? Entonces, una de las, digamos, de los puntos que se hablaban en ese momento y que los clientes, la verdad, decían era, lo primero, ¿tienen registro en Vima? No, no tienen registro en Vima. Entonces, muchas ventas se caían. Por eso. Adicionalmente, y cosa muy rara, que también me estaban comentando específicamente en, actualmente, las gomitas, y es que este producto, es un producto que hay que venderlo, explicándolo muy bien. ¿Por qué? Para que tú no tengas inconvenientes con el cliente. ¿Por qué? Porque este producto es un producto, efectivamente, pues, que te va a ayudar a dormir, pero es un producto natural, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que, pues, si es una, el tema del sueño, se puede afectar por muchas cosas, porque la persona, digamos, por su alimentación, por su, pues, digamos, por la edad, por sus hábitos, digamos, de, pues, digámoslo así, su estilo de vida, si, cómo es, si no es saludable, si es saludable, si come bien, si duerme, pues, digamos, si tiene una vida muy sedentaria, o sea, el sueño se puede afectar por muchas cosas, por el estrés, porque debe plata, o de por sí, que ya es un trastorno, ya, pues, obviamente, hay personas que sí, digamos, ya tienen que tomar temas farmacológicos, porque no pueden dormir, ¿cierto? Entonces, creo que este producto, hay que saberlo, digamos, hay que saberlo vender, en qué sentido hay que saberlo explicar bien, que es un producto natural, hay algo que yo entendí en el tema de lo shipping, y para tener uno de éxito es, primero, bueno, conocer el producto, uno mismo usarlo, y, digamos, cuando ya, ya sea que tengas una landing de aterrizaje, o estés trabajando por mensajes, tú debes de ser muy, o sea, como explicarle al cliente, mira, esto es así, 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 porque es que si uno no lo explica bien, después la persona puede quedar inconforme con ese producto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con las gotas? Listo, por el tema del registro en Vima, vimos que estaba fallando, porque, pues, obviamente, digamos que, si bien era un producto que se vendía bien, es más, en su momento muchas, digamos, decían, no, es que ese producto no sirve, y es la hora que hay personas que están haciendo recompra de las gotas, duerme bien, porque les encanta, lastimosamente, pues, ya no se están haciendo, porque lo reemplazamos por este producto, pero, como les decía, hay una tienda que me preguntaba algo en estos días de que, que, en el tema de las gomitas, y es que, claro, cuando tú ves un comentario negativo, es fácil seguir poniendo comentarios negativos, pero uno como tienda, cuando tú vendes un producto, tú tienes la tarea, y eso, se lo escuché también a Julián Rodríguez, en algún momento, en una capacitación que él hizo, y es que hay veces que nosotros no le preguntamos al cliente, ¿cómo te pareció el producto? No, hacemos la venta, y nos descuidamos completamente del cliente, entonces, claro, es fácil ver un comentario negativo, y seguir con el comentario negativo, pero tú como tienda, ¿cuánto representa ese comentario negativo, a comparación de todo lo que has vendido? Porque puede ser que esa persona que lo usó, le sirvió, pero no te llamo a ti a decir, oye, mira, súper bien, me gustaron, me dio sueño, excelente, porque la verdad, hasta el momento, las personas que han consumido el producto, que ya sea, en mi caso, familiares, que se las he vendido, les ha funcionado, obviamente, explicándole claramente, que es un producto 100% natural, no tiene adición de melatonina, lo que sí tiene, es que en sus componentes, digamos, la pasiflora, los, digamos, las frutas, los vegetales, que se le adicionan al producto, lo que se busca es, que generen, mayor melatonina, porque nosotros tenemos melatonina, pero se va desgastando con el tiempo, que genere mayor melatonina, o sea, digamos que esa melatonina que yo genero, vuelva como a generarse nuevamente, a tener mayor cantidad, y así, pues, tener un sueño, profundo, y reparador, ¿sí? Esta presentación, ahorita de las gomitas, es una presentación, que está, elaborada, o endulzada, con stevia, eso quiere decir, que la puede consumir, cualquier persona, pues, digamos que, ¿por qué? Porque no está hecha, pues, con azúcar natural, entonces, la puede consumir, todas las personas, como pasó con el otro producto, que haya, digamos que por eso, estos dos productos me encantan, porque solucionan un problema cotidiano, porque tienen un margen de ganancia amplia, tienen una audiencia amplia, y, pues, obviamente, solo la manejamos acá en la comunidad, como lo pueden ver, este producto tiene registro en MIMA, está, está regulado, entonces, digamos que ya no hay una, digamos que no hay un pero, en el momento del INVIMA, si cuenta con INVIMA, y todo lo regulado, pues, por la ley, para la venta del producto. Listo. En cuanto a, antes de sentarme a esta parte, las gomitas, se toman dos gomitas, comen dos gomitas, o una gomita, depende. Digamos, yo, personalmente, al inicio, pues, yo no es que sufra de sueño, o sea, digamos, no tengo trastornos de sueño, pero, cuando de pronto yo, hay días, que de pronto tengo muchas cosas en la cabeza, no me da sueño, porque, cuando uno le empieza como a trabajar la cabeza, eso, como que se le quita el sueño, entonces, yo, personalmente, solo me tomo una, y ya, una gomita, y 30 minutos antes de acostarme a dormir, y listo. Si yo veo, si yo veo, si el cliente ve, que no, digamos, no, esa sola gomita, no me funcionó, digamos que la dosis máxima, son dos gomitas, en la noche, antes de irse a dormir, entonces, esa es como la forma de consumo del producto, listo, dos gomitas, una, si ven que no les da resultado, dos gomitas como máximo, media hora antes de dormir, y listo, las mastican, saben súper rico, es como comerse un dulce, es súper deliciosa, es más, con relación, por ejemplo, a las gotas, que, digamos, en su momento, había, había gente que decía que, de pronto, que les había alcohol, que, bueno, por el tema de que, había que adicionársele un poquito alcohol, para la conservación de las esencias, en este caso, las gomitas saben deliciosa, entonces, no, digamos, por temas de sabor, y por temas de consumo, no, no hemos tenido ningún inconveniente, las gomitas, y la loción termoactiva, si se dan cuenta, tienen un valor igual en venta, de 73 mil 500, me gusta mucho esto, ¿por qué? Porque a veces uno puede hacer combinaciones, por ejemplo, pague dosis y lleve tres, entonces uno le puede decir, mira, te puedo vender, en este caso, de la loción termoactiva, dos lociones termoactivas, y una gomita, o, dos gomitas, y una loción termoactiva, y les va a valer, los mismos 147, en el caso, de la promoción, pague dosis y lleve tres, la rentabilidad, como pueden ver, es muy similar, son 100, 200 pesos, 34 mil, en el caso de una unidad, y 58 mil, en el, 58 mil 500, en el caso, de, las pague dosis y lleve tres, listo, hay algo muy importante, y es, la bodega, o sea, yo creo que, una de las cosas importantes, que ha hecho un merco, hasta el momento, es lograr estar, en, abarcar, tantos, digamos, tantas ciudades, como es, hasta el momento, que son 40 bodegas, las que somos, en este momento, ¿cuántos municipios? 300, más o menos, pero, creo que, eso ha servido, eso se han dado cuenta, cuando, pasó lo de diciembre, un merco, siguió despachando, ahorita, que hubo un receso, con envía, también, un merco, siguió despachando, entonces, ¿qué pasa con esto? y con las ventas, que nosotros hacemos, en esta bodega, un merco, ¿qué? va a pasar, que si ese es tu cliente, el que está en la mitad, vas a tener, diferente, vas a tener, para mí, entregas, más efectivas, porque, digamos que, prácticamente, tú montas un pedido, hoy a las 6 y 40 de la tarde, y al otro día, ya, se está entregando, segundo, que tienes una atención personalizada, ¿por qué? porque nosotros, digamos que, en el caso de Bogotá, los mensajeros, todas las mañanas, cuando vienen acá, recogen las guías, empiezan a llamar al cliente, hay clientes que les dicen, no, mira, qué pena, es que no estoy ahí, pero estoy a una cuadra, el mensajero se desplaza hasta esa cuadra, o no, mira, es que qué pena, me tocó salir de esa dirección, no sé, era en el sur, y ya estoy en el norte, el mensajero antes de salir, pues le entrega el paquete al del norte, para que le puedan entregar ese día, no, mira, es que, bueno, muchas cosas, se pueden solucionar, en ese momento, en cambio, con una transportadora, es muy complicado, porque, cuando tú das la dirección, en una transportadora, ella va a ir a esa dirección, si, por X o Y motivo, cambia, te va a montar una novedad, toca responder la novedad, y esperar si se puede entregar o no, y eso en qué se va a representar, acá, a qué va a haber una baja en tasa de devoluciones, como tal, en las, en las tiendas, cierto, entonces, hasta el momento, digamos que, para mí, ha sido muy importante, aparte de estos dos productos, que les acabo de mencionar, la logística, porque tú puedes tener un producto muy bueno, pero si la logística no te ayuda, pues, al final, se te van a caer muchas veces, entonces, eso es muy importante, para que, pues, para que lo tengan en cuenta, ya les, ya voy a terminar, me falta una, una diapositiva, y entramos a responder preguntas, porque ya nos queda poquito, miren muchachos, yo llevo, dos años y medio, en todo este proceso, y he aprendido muchas cosas, acá, yo les puedo decir, los dos productos, que yo lidero, la verdad, a mí, personalmente, me encantan, me fascina, son de los productos, como les decía, que más se venden en un merco, en el caso de la loción termoactiva, y bueno, las gomitas están cogiendo fuerza, porque es un producto nuevo, que la gente lo está conociendo, ¿cierto? Que entra a reemplazar las, las gotas, pero creo que, como les decía al principio, todo es un tema de pasión, y de gusto, entonces, creo que el éxito de, cada uno de nosotros, en lo que hagamos, es porque, vemos en esto, una pasión y un gusto, por lo que hacemos, cuando a mí me, me llaman, porque hay algo, digamos que, en la parte como tal de líder, también nosotros ayudamos, y estamos muy pendientes de las tiendas, por ejemplo, que necesitan ayuda, para revisar campañas, para revisar, digamos, de los productos que lideramos, si tienen dudas, preguntas, Juliana, es que tengo una campaña montada, y no me ha funcionado, desde mi conocimiento, yo les digo, listo, nos conectamos, por Zoom, revisamos la campaña, hacemos esto, 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 y esto, pero ojo, al final, yo siempre digo, y siempre me he mantenido en esto, y creo que al final, eso ha sido, el éxito, o lo que me ha llevado, hasta aquí tanto tiempo, y es que el éxito, yo entendí que era, o sea, solo era mío, no dependía de nadie más, cuando, yo arranqué en esto, pues, no habían tantas cosas, como las que hay ahora, cuando yo arranqué, yo arranqué con 300 mil pesos, en la cuenta de Tridi, porque Tridi no prestaba plata, ¿sí? Y yo tenía solo 300 mil pesos, yo no tenía nada más, pero con esos 300 mil pesos, se fue, y fui creciendo mi cuenta, entonces, no sacaba la plata, sino que la reinvertía, la reinvertía, y después no tenía 300, sino que ya tenía 4 millones, y así fui creciendo, otra cosa muy importante, no, no se compare, o sea, obviamente uno ve, mercado, o de tiendas, perdón, que facturan muy bien, y que facturan, no sé, 500 millones, pero hay algo que yo también entendí, cuando arranqué, es, si yo no tengo el conocimiento, digamos, y apenas estoy empezando, a gatear, ¿cómo voy a pretender correr? O sea, eso, obviamente, hay unos saltos cuánticos, que uno los puede hacer, pero debe ser consciente de eso, y estudiar para llegar a eso, no es como yo, yo siempre digo, miren, montar una campaña, es de lo más fácil, que ustedes se puedan imaginar, montar una campaña, no, no tiene nada de raro, al final, para mí, ahorita, actualmente, ¿qué es lo importante? Por ejemplo, yo le digo a las tiendas, ustedes, ya crearon, hay algo que Julián Rodríguez, dice, ya crearon, por ejemplo, el avatar, ya saben, a quién le van a vender, ustedes, por ejemplo, loción termoactiva, la vamos a vender, listo, a personas adultas, y van y miramos, y revisamos la página de aterrizaje, y todas las imágenes, están relacionadas, a personas, haciendo ejercicio, o personas, con el abdomen plano, si una persona, de 50 años, que no hace ejercicio, entra a ver eso, pues, simplemente, no se va a sentir identificada, si va a vender las gomitas, no se, mi enfoque va a ser en personas, que trabajan todo el día, no se, en el computador, o, digamos, estrés laboral, entonces, eso genera sueño, genera cansancio, no se, ese tipo de personas, y entra uno, y no se, a la página de aterrizaje, y ve, a más de casa, no se, otra cosa, que no está relacionado, a ese nicho, que yo le estoy llegando, entonces, ¿qué pasa? Claro, que no va de acorde, a lo que yo estoy haciendo, todo es un conjunto, de cosas, si yo tengo un carro, pero, una de las ruedas, está bajita, de aire, pues, el carro no me va a rodar, cierto, el carro no va a andar bien, va a andar chueco, entonces, y, digamos, que son muchas cosas, como les digo, lo que uno tiene que poner, en práctica, estudiar, meterse, como, en el papel, bueno, si yo fuera esta persona, como fuera a comprar, hacer, unos buenos anuncios, unos buenos copy, para poder llegar, porque, miren, ya ahorita, hay mucha gente pautando, entonces, nosotros nos tenemos que diferenciar, de, en eso, ¿sí? Porque el producto es bueno, pero si yo no lo sé vender, ¿cómo lo van a comprar? Entonces, les quería, como, mencionar estas cosas, estas franquitas, frases que me, me, me parecieron muy chévere, al final, como dice, Napoleón Gil, no esperes, el momento nunca será el adecuado, empieza donde estés, ahora, trabaja con lo que tengas, a tu disposición, y encontrarás, mejores herramientas, a medida que sigas adelante, a veces, nosotros queremos tener, la página perfecta, el chat perfecto, el capital perfecto, yo empecé con 15 mil pesos, pero algo, sí tenía claro, y era que yo sabía, que iba a tener éxito, ¿cuánto me iba a demorar? No sé, pero sabía, que iba a tener éxito, y eso lo tenía claro, y aquí estoy, aquí, ahora, y como dice, la otra imagen, la mente, es todo, es todo, te conviertes, en lo que crees, chicos, ustedes, son exitosos, claro que sí, pero también, no lo pueden ser, al final, ustedes son los que tienen la razón, si ustedes dicen, soy exitoso, pues, eres exitoso, ya, listo, punto, no le tienes que decir, cómo, simplemente, eres exitoso, y ojo, si vas a tirar la toalla, que sea en la playa, no más, entonces, terminando con esto, acá les dejo, mi número, de teléfono, de contacto, si tienen, alguna duda, pregunta, como les digo, acompañamiento, a las campañas, voy a retomar, nuevamente, lo de las sillas calientes, con el equipo Atenea, para que, las personas, que quieran, conectarse, a ese espacio, pues, revisemos las campañas, que tengan, y les estaré comentando, pues, por ese equipo Atenea, listo, voy a dejar de compartir, y, voy a, pasar a las preguntas, estos 10 minutos, que tengan, todo lo que tengan, por fa, me lo dejan saber, listo, listo, entonces, vamos a empezar, que está como, a ver, a ver, acá, sí, 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 eh, ¿cómo es el manejo, de la cantidad de azúcar, en el producto? No, el producto, no tiene el azúcar, pues, azúcar, en, pues, azúcar convencional, si no es stevia, entonces, no hay ningún problema, porque, pues, es un endulzante, entonces, no es como decir, el azúcar común y corriente, igualmente, el estevia, pues, ya está en cada una de las, de las gomitas, pues, está inmerso, pues, en cada una de los, de las gomitas que, que tiene el producto, ¿cómo se toman las gomitas? Ya, lo, lo indiqué, una o dos, 30 minutos, antes de, antes de acostarse. El costo del domicilio, de las bodegas de un merco, 12,880, y en Medellín, es un poquito más económico. Juliana, una pregunta, ¿ese producto está disponible en todas las bodegas? Sí, todos los productos, tanto la loción termoactiva, como, las gomitas, están en todas las bodegas, de un merco. Porque el montar pedido, solo me aparece Medellín, pero, ¿qué? Si, si me hablas de las gotas, duerme bien, ya no van a ver, porque, ese producto, como les decía, ese ya no va a salir, porque al final llegó las gomitas, para hacer el cambio. Pero, las gomitas, y la loción termoactiva, sí están, en todas las bodegas de un merco. Listo. Listo, yo ya me registré en la página, y no me aparece ningún producto. Listo, bueno, no sé, Naturistas Cali, no sé, si me hablas de la página de 3D, o de cuál, me hablas, si es de la página de un merco, o sea, donde va a estar para temas de capacitación en un merco, ahí está el enlace, donde te va a redirigir a 3D, que es donde es la plataforma, donde te muestra, donde están, pues, donde vas a ver todos los, las bodegas de un merco, y todos los productos de un merco. ¿Qué tiempo dura el efecto de la loción en golpes, y cuándo se tiene algún dolor por otra enfermedad? Bueno, con relación a, al efecto, digamos que el efecto es variable, pero te puedes ir un promedio más o menos 12 horas. Ahora, digamos que el tema, la loción termoactiva, ojo, si es un tema, por ejemplo, un dolor, no sé, el estrés, o me golpeé, bueno, digamos, ese dolor, listo, me quita el dolor, y ya, se me desapareció. O sea, listo, se me quitó el dolor. Pero si es un dolor por, por ejemplo, por desgaste, por temas de, 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 de dolores articulares, ya por temas de edad, por temas de, por ejemplo, cuando una persona ya tiene, por ejemplo, mi abuela, mi abuela usa el producto, pero pues ella ya tiene 78 años, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que a ella le tienen que hacer una cirugía de cadera, pero, por ejemplo, ahorita, ella usa la loción, ¿para qué? Pues como para disminuir el dolor, mientras le hacen la cirugía, pero al final la loción no le va a quitar ese desgaste que tiene, digamos, en la, en la, en la, en la cintura, pues en la cadera, al final, pues eso es de operación, pero sí, digamos que ella con la loción termoactiva se la aplica de noche y eso hace que le quite el dolor y pueda dormir, digamos, tranquilamente, tranquilamente, tranquilamente y pues que se le pase por 12 horas el dolor y pues cuando vuelve a aparecer, pues vuelve y se aplica la loción. Sí, tengo un grupo de WhatsApp, yo les di, ya ahorita miro si puedo escribir acá y les escribo igual en el número que les di en la presentación, ahí me escriben al interno y yo les mando el enlace del WhatsApp. Listo. No veo tu número, ¿dónde lo colocaste? Ah, y lo hice en la presentación, en el, es, en la presentación está el número, así es Alexandra, muchas gracias. Bueno, naturista, listo, aún no veo el número, la loción termoactiva para dolores lumbares funciona así, y si funciona Luis, funciona, eh, perfectamente, eh, o sea, como les decía, el producto no es que si es por un tema de desgaste, de ya, no sé, una fractura o algo, no es que va a reparar, pero sí disminuye el dolor, que si ya en, en, digámoslo así, en, en algún, en algún, un caso, de por ejemplo, de que una persona hizo ejercicio, ¿sí? Hizo ejercicio, hace rato no hacía ejercicio, se aplica la loción, al otro día, pues ya amanece mejor, de los dolores musculares, porque no es un dolor por desgaste, o por fractura, ¿sí? Porque el producto, como les digo, es un producto que es para eliminar el dolor, dependiendo, pero no es que repare, eh, cosas, digamos, no repara, digamos, caí, eh, temas, eh, que ya sean, pues, irreparables, o que tenga que ser por un tema de, de, en el caso de mi abuela, que sí tiene que ser por cirugía, ¿cierto? Entonces, ahí, por ese lado. Igualmente, las personas con la loción termoactiva, y bueno, y digamos que, eh, con este producto, la tienen clara, y más las personas, digamos, adultas, que no se quieren, por ejemplo, operar, o por ejemplo, que, eh, ya es un proceso, un tema de desgaste, que saben que, pues, que ya es un proceso degenerativo, entonces, pues, lo que sí hace la loción, es calmar ese dolor, y pues, durar cierto tiempo, sin, digamos, sin sentirlo, entonces, por eso sienten esa mejora. Eh, una de las cosas que nos dijo un señor una vez, que era el único producto, que había probado todos los productos, bueno, nuevos, con, eh, CBD, con marihuana, con todo eso, y ninguno le había quitado el dolor. Eh, entonces, pero que este producto, era el único que le quitaba el dolor, o sea, que le, digamos, que sentía que, podía durar, diez, doce horas, sin ningún dolor. Eh, naturistas Cali, veo que me estás escribiendo mucho, pero no veo acá, para enviarte, si quieres, anota, mi número, es el 301-544-8473, y, ya te mando, eh, y me escribes a mi WhatsApp, y con mucho gusto te comparto los enlaces del producto, el enlace, a mi, a mi grupo Atenea, y te puedo ayudar en lo que necesites. Eh, sí, Jorge, ahí, le va a ayudar con el dolor, por la fractura, claro que sí. Es un producto, que lo recomiendo, y lo voy a empezar a vender, porque lo probé, y me dio la mejor experiencia, creo que, Ricardo, así es, muchas de las tiendas que han, comenzado a vender este producto, es porque lo han usado, y les ha encantado. Ojo, eh, este producto, tiene un obsequio, ustedes saben que un merco da un obsequio, eh, los obsequios que, tenemos en un merco, se les puede enviar a las personas, desde que compran una unidad, dos, tres, se les manda un obsequio, por ejemplo, un gancho, para la loción termoactiva, es enviar un obsequio, de loción termoactiva pequeñita, entonces, uno de los ganchos en venta puede ser, lleva 25 ml más, por el mismo precio, porque ese tarrito, aproximadamente, contiene, 25 ml, entonces, ahí, para que lo tengan en cuenta. Eh, Juliana, buenas noches, ¿dónde descargar las imágenes? Para, ahí en el drive, en el drive de un merco, tanto de las gomitas, perdón, de las gomitas, como la loción termoactiva, vas a encontrar, eh, espérenme, si rápidamente, yo puedo, abrir acá, para mostrarles, así, eh, pueden encontrar, eh, pueden encontrar, el, eh, los diferentes imágenes, la landing, y toda esta parte, para que lo puedan descargar, tiene registro en BIMA, sí señora, tiene registro en BIMA, el número es, 301-544-8473, les voy a mostrar, rápidamente, porque ya se nos, acabó, el tiempo, pero les voy a mostrar aquí el drive, rápidamente, espero que, lo estén viendo, están acá, en el merco dropshipping, cierto, entran a, productos un merco, acá en la parte, de la loción termoactiva, o acá en las gomitas, van a encontrar, eh, Atenea acá, es como, cositas que yo tengo, presentaciones, toda esta parte, eh, si entran acá, pues van a encontrar, el, eh, toda la parte de la plantilla, cierto, si se devuelven, entonces van a encontrar, creativos generales, entonces van a encontrar, pues como todo, donde están los beneficios, donde están, bueno, las imágenes del producto, acá en fotografía, están unas imágenes, súper chéveres, que nos hicieron, para, pues para que pudiéramos, también pautar, con esas imágenes, sino que no sé, no me está cargando, pero bueno, ahí lo pueden ver, acá está el manual de marca, los precios, eh, los testimonios, entonces, ahí pueden encontrar, toda esa parte, listo, entonces, eh, bueno, eh, en algunas ciudades, no se encuentra, en el obsequio de la lección, cómo se puede entregar, en agregar en trí, listo, eh, en tema del obsequio, revisa, porque hace poquito, no se empezó a llegar, porque teníamos, eh, hubo un cambio de, de envase, entonces no lo teníamos, pero, eh, ya, ya llegó, entonces ya se está entregando, como tal, a las, a las ciudades, que no tenían, pues que no tenían el producto, el producto es caliente, cuando uno se lo aplica, es frío, como frito, o sea, siente uno como un frío, pero inmediatamente, por ahí, que en un minuto, minuto y medio, se empieza, a poner caliente el producto, o el área donde, eh, se lo aplica, importante no frotar, o sea, yo me echo el splash, no me froto, sino que dejo que el producto se absorba, porque si no, pues me lo retiro, y, eh, por, eh, no, digamos, en el momento en que me aplico el producto, no aplicar, digamos, no echarse agua, porque como es caliente, no es recomendable mojarse el área. Mmm. ¿Qué conocimiento tienen los resultados que han obtenido? Digamos que, como les decía, Ángela, es uno de la erosión termoactiva, es de los que mejores comentarios tienen, eh, ah, de las gomitas, de las gomitas, yo personalmente he tenido buenos comentarios, porque siempre que vendo el producto, o, o me compran el producto, soy muy enfática en que el producto es natural, que si la persona tiene trastorno, siempre le pregunto si tienen algún trastorno de sueño, o si toma alguna u otro, digamos, producto, pues, o sea, farmacológico, porque, pues, si es así, yo no le puedo decir, oye, cambia de sí, tómate las gomitas, porque simplemente, pues, no va a tener un resultado, y se va a sentir, digamos, lo mal con el producto, pero, como digamos, hasta el momento, cuando yo lo he vendido, lo he vendido de esa forma, que es natural, que lo que va a hacer es, digamos, aumentar los niveles de melatonina, que igualmente, eh, se lo tome 30 minutos antes, adicionalmente, se recomienda que no use, por ejemplo, ni celulares, o sea, mejor dicho, digamos que el cuerpo, no decirle, ya vas a dormir, esa también es la idea, pues, hasta el momento, como yo lo he manejado, no he tenido ninguna queja, con, con el producto, o inconvenientes, pero hay que, primero, lo que yo les decía al principio, úsenlo, o sea, ustedes usen el producto que vayan a vender, segundo, eh, estudienlo bastante, y, cuando lo vendan, véndanlo, eh, especificando todo eso, para que el cliente te dice, un ejemplo, si un cliente te dice, ah, no, es que si yo tengo trastorno, ok, no te sirve, y ya, pero, sabes que no vas a tener un problema después, entonces, si uno es claro, no vas a tener, y es un producto, que hay tiendas, que lo están vendiendo muy, muy bien, porque, como les digo, es un producto que entra a suplir un nicho, que, creo que todos sufrimos de sueño, entonces, hay para que lo tengan en cuenta, mancha la ropa, no, pues, igualmente, digamos que cuando yo me lo aplico, la loción termoactiva, trato de esperar, que se me seque, porque es que si me pongo la ropa encima, pues, al final, la ropa se me absorbe, el producto, entonces, pues, se me pierde, ¿sí? Pero entonces, digamos, yo he hecho el ensayo, ponerme ropa encima, pues, rápido, pero no se me ha manchado, igual como te digo, Néstor, siempre trato de no, de dejármelo secar, pero más es porque, pues, si no, prácticamente, no voy a aprovechar el producto. Bueno, muchas gracias, ya son las 7.04, me pasé un poquito, pero bueno, la idea era responder todas las preguntas, espero, les haya gustado, espero que, les haya gustado mucho, los dos productos, si tienen dudas, preguntas, inquietudes, igualmente, me pueden escribir, recuerden que este producto, esta presentación queda grabada, entonces, se pueden ir, por ejemplo, adelantar, y en la parte final de la presentación, ahí está mi número, o me escriben al interno, las dudas, preguntas, y pues, con mucho gusto, creo que, a disposición siempre, para poderlos ayudar, y bueno, nada, entonces, muchas gracias por estar acá, espero, que les haya gustado, y bueno, que hayan, eh, podido, pues, estar este tiempo conmigo, muchas, muchas gracias, que estén muy bien, chao, chao. Chao.